Entre el 24 y el 27 de marzo se lanzó el trending topic Justicia para Jazmín para denunciar la violación de una joven dentro de la vocacional número 7 en la Ciudad de México. Es por ello que en esta cápsula retomaremos el grave problema de la violencia en los planteles educativos de nuestro país. En las últimas dos décadas la SEP documentó al menos 5.100 casos de abuso sexual en centros educativos y la mayoría de los presuntos victimarios fueron maestros, personal auxiliar y consejes. Lo peor del caso es que en la última década apenas 19 personas fueron cesadas por estas acusaciones. Sí, solo 19. El fenómeno no es un hecho aislado, ocurre en muchas partes. Una investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia reveló casos de explotación sexual infantil en instituciones educativas tanto públicas como privadas en al menos 7 entidades de la República. La gravedad de la situación orilló a distintos grupos escolares a utilizar plataformas digitales como Facebook, Twitter, TikTok y WhatsApp como espacios de lucha. Por ello, colectivos de alumnas de la UNAM han usado estos canales para denunciar a sus agresores y para organizar asambleas, conversatorios y movimientos públicos.